Vamos por una nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Siempre es un gusto hablar con Juan Pablo Salcedo, a quien saludo. Hola Juan, buenos días. Buenas tardes, Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás, bien? Muy bien, gracias a Dios. Después de un fin de semana triple XXL, con mucha actividad en lo comercial, bien, muy bien, gracias a Dios. Estamos todos como voraces, esa es la palabra, voraces. Así que bueno, hay que equilibrar un poco las pesas en este momento. La ansiedad por ahí a uno lo supera, ¿viste? Cosas que viene muy postergado, entonces la ansiedad te mata. Sí, sí. Pablo, sé que están en una actividad muy interesante de vidrierismo, de un curso, seminario de vidrieras, que por lo que he podido establecer a través de las charlas que he tenido con vos también, excede lo que uno cree. Decía, a ver, ah, yo como anual la vidriera, yo no tengo vidriera, así que no, 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 Betina, nosotros no, porque no tenemos vidriera. Pero resulta que un electricista sí, porque ¿cómo es el modo de iluminación de la vidriera? A ver, te lo dejo a vos. Sí, nosotros en realidad lo planteamos, ¿no es cierto?, como para dar pautas claras para el comercio en general y para la ciudadanía en general. Más allá de aquel que tiene una vidriera que necesita todos los meses cambiarla o reformarla o adaptarla, ¿no es cierto?, a la temporada, al producto o a lo que quiere ir, vender de su negocio, nosotros apuntamos también, más que nada, a capacitar a todos aquellos que también son parte de la parte comercial, ¿no es cierto?, aquellos proveedores o que te brindan un servicio, como un electricista, un pintor, un decorador, un vidriera, o el mismo vidrierista. Nosotros empezamos a trabajar desde lo que sería la parte cero, por así decir. Este curso está orientado a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque para tener el conocimiento de que con las mismas herramientas y con mucho menor costo podés transformar tu negocio en algo mucho mejor. ¿No es cierto? Y a su vez, no sé si queda bien decir armar un pueblo modelo, pero sí empezar a trabajar de lo estético, desde mejorar nuestro frente, nuestra planta, nuestra vidriera, el cantero de tu negocio, tu bicicletero, tu canasto de basura. Es orientado a organizar desde lo que sería el frente de tu negocio hasta la parte interna. Lo estético, lo estético en su integralidad. Exactamente. Con la iluminación, con la decoración, con el producto, resaltando todo lo que cada comerciante puede ofrecer. Es más, Fernando Massetti, quien va a ser quien nos da el curso, que es diseñador y especialista en iluminación, y bueno, tiene títulos en esto, nos ha pedido fotos de las vidrieras de los comerciantes que se han ido anotando para trabajar puntualmente sobre cada uno de nuestros comercios, ¿no es cierto? Y poder así orientar a lo que nosotros querramos. O sea, él está abierto a las necesidades de lo que representa en un pueblo, ¿no es cierto? Porque él ya ha trabajado en distintos pueblos del interior, por así decir, por eso buscamos a esta persona. Él ha trabajado mucho en lo que era Lincoln, en Nuevo de Julio, en distintas localidades, con cámaras de comercio, en la transformación de las vidrieras y en la transformación de la urbanización del pueblo. Desde la iluminación interna hasta la iluminación exterior, hasta la iluminación de lo que sería la parte del pueblo. Has dicho transformación, porque esa es la idea. Exacto, exactamente. Se llaman desarrolladores urbanos, por así decir, ¿no es cierto? Más allá de que él hizo el curso de diarista y todo lo que es abocado al diseño, por así decir. Pero a su vez se ha dedicado a esto, entonces por eso es la persona, creo que es la persona indicada para que nosotros empecemos a dar unos primeros pasos y empezar a un poquito a, no cambiar nuestra vida, pero sí mejorar lo que tenemos, por así decir. Permitime volar un poquito. Bueno, una acción tan concreta, tan chiquita, lo que está al alcance de la mano, así me gusta decir a mí. Empezamos a decir lo estético, la transformación, la visualización, el pueblo, la urbanización y hasta llego al turismo, a la proyección turística. Es decir, es una acción concreta y chiquita en un contexto bien amplio y tenemos que ponerlo en ese lugar, porque solo así vamos a lograr los objetivos. Exactamente. Por ahí, como vos decís, uno vuela demasiado y pretende, la imaginación se dispara, ¿no es cierto? Pero por ahí son actos muy chiquitos que van a ir generando por ahí una conciencia distinta. Recién estaba escuchando tu tema de la basura. La basura es importantísima para que el pueblo tenga una vista distinta. O sea, desde la coordinación municipal hasta la obligación del ciudadano común de mantener su canasto de basura en perfectas condiciones, cosa que no haya basura desparramada, que pase los días que tiene que pasar, que nosotros coordinemos este trabajo es fundamental. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, no es solamente lo individual acá. Acá tenemos que pensar entre todos y trabajar coordinadamente. Bien, en ese contexto que ahora hemos dado, este seminario, este curso, de alguien que viene de otras ciudades, que son también pujantes y que pueden ser un espejo para nosotros, que trae la Cámara de Comercio, como lo han hecho otras, ¿cómo nos podemos sentir invitados? O sea, no, yo no soy de la Cámara de Comercio, no, pero, este, no, yo no sé. A ver, creo que es para todos y nos tenemos que acercar como grupo también a la Cámara. ¿Qué pasitos damos? Nosotros lo planteamos de la parte social, ¿no es cierto?, para los socios, con un ingreso de un valor de 600 pesos por socio. Bien. Y para todo aquel que no es socio y que por ahí no le interesa ser socio, pero a su vez quiere ser parte de este curso, lo planteamos en un valor de mil pesos. Son dos días, de una a cuatro de la tarde, de tres horas, el primer día es teórico, el martes 26, y el miércoles 27 sería la práctica, o sea, donde se va a elegir una vidriera para trabajar sobre esa vidriera con todos los integrantes del curso, ¿no es cierto?, o con varias vidrieras. Pero se va a hacer una parte teórica donde se va a explicar cómo es la iluminación, cómo es la decoración, cómo se trabaja, desde qué pautas hay que tomar, y el segundo día se va a aplicar en alguna vidriera de algún comerciante que esté interesado o se va a armar de distintas maneras porque, a su vez, Fernando, quien se ofrece a dar una charla o por ahí a una entrevista, ¿no es cierto?, más que nada, él trae mucho material, por así decir, por eso son dos días. Él mismo trae los materiales como para armar vidrieras. Me parece que hasta es un desafío, me parece que lo tenemos que tomar como tal, que tenemos que ponerlo en valor real a esto y tenemos que darle mucha manija, así que me parece genial. Por lo que veo hay mucha actitud de Fernando, dijiste. Sí, sí, la verdad que nos sorprendió la forma, porque él da seminarios a nivel internacional, o sea, si vos lo seguís en la página y está continuamente dando seminarios, viaja a Chile, a México, a Colombia, ha viajado, o sea, últimamente estaba en Estados Unidos, y a nosotros nos sorprendió la calidad de persona y la sencillez con la que nos explicó, porque tuvimos un Zoom con él, para que él nos quería pedir información de lo que queríamos nosotros, y a través de eso, bueno, él planteó que estaba, la verdad que lo entusiasmó muchísimo el proyecto nuestro, y la idea nuestra, que él había trabajado en distintos pueblos con esta misma metodología, y que nos proponía eso, ¿no es cierto?, trabajar de la misma manera hasta terminar en un concurso de vidrieras, porque ese sería cerrar este punto de formación o de capacitación, armando un concurso entre los mismos integrantes o entre los mismos comercios del pueblo, terminando con un concurso de vidrieras, y a nosotros nos planteamos así a grosso modo, porque viene la fiesta del gaucho, el 5, 6, 7 de diciembre, así que de acuerdo con que vaya con este taller, vamos a plantear eso, ¿no es cierto?, armar un concurso y con una visualización, por ahí puede ser la fiesta del gaucho. Me parece que está buenísimo. Hablarnos concretamente de los días, los horarios, hemos hablado ya del costo. Listo, el martes 26 y miércoles 27, de 1 a 4 de la tarde, en el Salón del Buenos Aires Querido, va a haber una charla teórica, va a ser el martes de 1 a 4, va a haber un break también, de 15 a 20 minutos, donde se va a hacer un refrigerio o algo para comer, porque justo una hora de la 1 de la tarde a 4, por ahí son 3 horas, que si te hace medio largo va a ser un break, los dos días va a haber este mismo sistema, y el segundo día va a ser práctico, más que nada. El miércoles 27. Bien, están los horarios, están los días, hemos dicho el costo, vamos a repetirlo, por favor. El costo para los socios sería de 600 pesos y para los no socios de 1.000 pesos. Bien, si yo no soy socio, ¿puedo hacerme socio antes de esto o ya está? No tiene problema, está perfecto, si te haces socio también te podés incorporar como socio y te tomamos en ese sentido, no hay problema. ¿Y cuánto es en la cuota social de la cámara? Hoy está en 200 pesos la cuota social. Nada, nada, vamos, vamos todos con la cámara que es necesario, cuando se necesita fuerza se necesita un equipo de gente, ustedes lo están constituyendo, así que me parece que merecen todo el apoyo, ¿no? Más allá de las apreciaciones personales que pueda tener uno o el otro, lo que fuere, acá hay un grupo de gente con una idea clara de cómo hacer crecer los comercios desde distintos lugares, apostando a un proyecto más integrador, así que me parece que está buenísimo. Si alguien quiere asociarse, ¿cómo se contacta con ustedes? Nosotros tenemos el grupo de WhatsApp y si no, bueno, la oficina de la cámara está en el Buenos Aires Querido, en el patio del Buenos Aires Querido, oficina 4. Oficina 4 del patio de Buenos Aires Querido. Bien, algo que quieras agregar, Juan Pablo, me parece que está buenísimo, cuenten, cuenten, cuenten con nosotros. Sí, nosotros más que nada esta semana vamos a salir a recorrer negocios, ¿no es cierto?, invitando negocio por negocio y más que nada a todos aquellos que están abocados a lo que es decoración, videoría, pintores, electricista, para que les llegue bien la información y explicarles lo que uno está planteando, más que nada. Vamos a andar recorriendo algunos lugares. Genial, te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a vos, Alfredo, por comunicar y muchas gracias. Un fuerte abrazo, que anden todos bien, un abrazo a toda la gente de la cámara. Chau, chau. Juan Pablo Salcedo, ¿qué les parece la idea, chicos? Está buena, ¿eh? Espectacular. Está buena, está buena. Sí, sí, vamos, vamos. Navarro tiene que ir refundándose desde distintos lugares, repensándose y también creyendo que el turismo es el camino. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.